Hola a todos, ¿cómo están? Aquí en las tertulias de Nadia. Hoy tenemos el tema del 29 de febrero o año bisiesto. Este año no hubo. El año bisiesto se da gracias a Julio César, que fue el único que con un mundo de astrólogos logró cuadrar este día. Ya que amanecía antes, anochecía antes, oscurecía después, pues bueno, tantos problemas que habían y no podían definirlo. Él lo logró. Bueno, vamos a ver qué más cosas pasan en este día. Este es un día declarado por una reina de Escocia hace muchos años, como en 1200 y pico, en 1256, algo así, en el cual las mujeres se le puede proponer matrimonio a los hombres. Y si los hombres no aceptan, se van presos. Ustedes se imaginan, las mujeres le pueden proponer a los hombres que si se quieren casar con ellas. Y si usted no acepta como varón, se va preso o paga una multa. Esta reina, en ese tiempo había un cura que se llamaba San Patricio, ahora es un santo, pues gracias a esto y a otras revelaciones de milagros que ha hecho, pero todas las mujeres aún se albergan bajo este santo pidiendo pues con devoción a San Patricio que este año hiciera esto, la propuesta que yo le haga a mi novio sea factible, que se case conmigo y pues en San Patricio trabaja y lo hace. Pero en esa época era un cura y se alió con la reina de Escocia para que estas mujeres que eran solteronas, que tenían de pronto algún novio eterno, porque también hay unas que tienen novios eternos, que no se declaran ni nada, sino que están ahí, 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 ahí y nada, pues les propongan matrimonio. Y sí se dio, entonces es una fecha en que las mujeres pueden proponerle matrimonio a los hombres y pues si le piden al santito en buena hora y si están en Escocia o se los llevan a Escocia, pues mejor, porque si les dice que no, pues aunque sea que paguen una multa por la vergüenza o por el tiempo, ¿no? Otro hecho chistoso que pasó el 29 de febrero, o sea, los 29 de febrero, ¿no? Fue que Cristóbal Colón, pues todos sabemos que Cristóbal Colón se guiaba con su telescopio para un lado, para otro, mirando la luna y todo. Entonces, Cristóbal Colón llegó a un momento en que los aborígenes no le querían dar comida a sus tripulaciones ni nada y él ya veía la cosa negra. Entonces, ¿qué pasó? Que como él era astrólogo bien estudiado y todo, les dijo a todos, yo soy un gran brujo y si ustedes a mí no me dan comida, entonces yo voy a hacer que todos ustedes perezcan. Entonces los aborígenes le decían, ¿y cómo? ¿y qué? ¿Cómo nos vas a demostrar que tú eres un gran brujo? Entonces les dijo, van a ver que esta noche no va a haber luna. No mentiras, que era que justo ese 29 de febrero había un eclipse y eso fue un hecho histórico. Él hizo que llenaran todos sus barcos de provisiones, de alimentos, que los tratara mejor y ya le tenían hasta más respeto. Les dijo, esta noche no va a salir luna y preciso, esa noche no salió luna. Entonces, pues desde ahí ya los aborígenes comenzaron a tenerle como más miedito, como más respeto, como decir, uy, qué gran mago. Pero bueno, no solamente este es el hecho. El hecho es que nacer un 29 de febrero es algo como extremadamente difícil, ¿no? Porque imagínense ustedes llegar a los 18 años y no poderlos cumplir porque justo ese día no cae el 29 de febrero. Entonces es algo difícil. O si usted ya se va a pensionar y justo el día que usted se va a pensionar es 29 de febrero y no ha cumplido los años que debe tener para la pensión porque es 29 de febrero, resulta que hay unos países en los que sí, por lo menos si usted nace el 29 de febrero, acceden a que el 28 de febrero lo inscriban o el 1 de marzo, pero otros no. Dado el caso en Texas, creo, en Texas, Estados Unidos, que inclusive cada cuatro años hacen una gran fiesta en Texas, 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 hacen una gran fiesta para todas las personas que cumplan año el 29 de febrero. Y por ese estilo también hay otros países también que hacen fiestas. Mejor dicho, los países que hacen las fiestas creo que son los países en los que no permiten que ni cumplan año el 28 ni el primero, sino que tiene que ser ese día. Entonces son cosas que hoy es primero de marzo y si ha habido alguno que cumpla años el 29 de febrero, pues feliz cumpleaños. Lógicamente el año que viene lo van a celebrar mucho mejor, pero pues siempre es bueno que ahora que uno tiene el conocimiento, digamos si voy a dar a luz, que me programen en una fecha antes de un 29, mejor dicho, capturar bien los momentos, porque son cosas que pueden suceder y es mejor no perjudicar a los que vienen. Y pues, mi nombre es Nadia. Estas son las tertulias de Nadia. Espero que se suscriban a mi canal. Y buenas tardes.